Extra Urgente Macaul sobre los eventos en Oriente dice Aumenta la urgencia de nombrar presidente del Partido Republicano Jim Jordan dice La primera acción como portavoz Es una directiva que ayuda al país de Israel Serie de encuestas nacionales recientes publicadas Muestran que es importante para el patriota Pero no para Joe Comenzamos el bloque informativo en Extra News Nunca hay un momento ideal Para destituir por primera vez A un presidente de la Cámara de Representantes Pero el presidente de Asuntos Exteriores de la Cámara Mike Macaul, republicano por Texas Dijo que conseguir un nuevo presidente Es una prioridad urgente En medio de los actuales acontecimientos en Oriente Vamos a tener un foro de candidatos Y mi delegación el martes Tomará su decisión después de ese foro de candidatos Dijo Macaul a un medio Tenemos que actuar rápidamente No podemos paralizar la democracia especialmente Cuando tenemos estos puntos calientes en todo el mundo Macaul espera que el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes Steve Scalise, republicano por Luciana O el representante Jim Jordan, republicano por Ohio Sean seleccionados por la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes Para acelerar el trabajo en el Congreso Para hacer frente a estos acontecimientos Bueno No es lo ideal Le dijo Macaul a Bash No fue idea mía derrocar al presidente Pensé que era riesgoso Miro el mundo ¿Y todos los riesgos que existen? ¿Y qué tipo de mensaje estamos enviando a nuestros no simpatizantes? Cuando no podemos gobernar Cuando somos disfuncionales Cuando ni siquiera tenemos un presidente de la Cámara Quiero decir ¿Cómo ve el presidente si eso? Cuando dice que la democracia no funciona ¿Cómo ve esto la gente en el mundo? ¿Sabiendo que no podemos funcionar correctamente? Y creo que envía un mensaje muy negativo Financiar a los aliados en todo el mundo Para mantener la seguridad nacional de Estados Unidos Es una primera prioridad Según Macaul Incluida una resolución Para condenar esos eventos Junto con el miembro del mayor rango Del Comité de Asuntos Exteriores De la Cámara de Representantes Greg Meeks Demócrata de New York Tenemos que elegir un presidente esta semana Para que podamos poner cosas en la sala Como reponer la cúpula de hierro Conseguir una resolución En la que el miembro de alto rango Mix Y yo Hemos estado trabajando Una resolución bipartidista Condenando esos hechos Añadió Macaul Abash Queremos que esto llegue a la sala Por consentimiento unánime Tengamos o no un orador Porque creo que no podemos esperar Tenemos que difundir ese mensaje Lo antes posible Un retraso en la conferencia Republicana de la Cámara de Representantes Para elegir un presidente Podría ser problemático Concluyó Macaul Creo que la preocupación es ¿Podrían llegar a la sala Y obtener los votos necesarios para aprobar? Macaul dijo Descalice o Jordan Entonces recuerden con Kevin McCarthy Se necesitaron 15 votaciones No creo que ninguno de nosotros Quiera pasar por esto otra vez Creo que estamos listos Para unificarnos como conferencia Unificarnos en torno a un orador Y no tener estos eventos Y no tener una pugna civil Como ya se ha mencionado Perturba el proceso legislativo Y estamos en un momento demasiado riesgoso Para jugar con la seguridad nacional Y creo que eso es lo que más me preocupa Macaul se negó todavía a elegir Entre Escalice o Jordan Creo que cualquiera de los dos Puede brindar la solidaridad Que necesitamos para evitar que estas mociones De desalojo lleguen al suelo Dijo De otro lado Se debe nombrar un presidente De la Cámara de Representantes Lo antes posible Para darles a los republicanos Alguien en torno a quien puedan unirse Particularmente ahora Que los eventos continúen aumentando En el Medio Oriente Y el representante Jim Jordan Uno de los dos republicanos Que compiten por el escaño Dijo que su primera acción Si gana Será garantizar que el país de Israel Tenga lo que necesita Para salir adelante Necesitamos darle al país de Israel El tiempo El espacio Los recursos Para que pueda ganar Decisivamente Y enviar un mensaje claro A esta gente Dijo el republicano de Ohio Añadió Que ha hablado con David Friedman Ex embajador de Estados Unidos En este país Y con el presidente de la Cámara De Asuntos Exteriores Michael Macaul Republicano por Texas Sobre la necesidad De unirse Y garantizar que haya recursos Para apoyar al país de Israel Existe un vínculo especial Entre el Estado de Israel Y el pueblo estadounidense Dijo Jordan Necesitamos asegurarnos De continuar con eso Y ayudarlos En esto Lo más rápido posible Añadió que existe La preocupación De que haya una presión Para que ese país Se controle Pero los eventos Que reciben Fueron acciones Negativas Jordan señaló Que los eventos Comenzaron En el 50 aniversario De la pugna De John Kippur También Un evento sorpresa Contra este país Por parte De sus vecinos Que comenzó El 6 de octubre De 1973 Necesitamos asegurarnos De que tengan Lo que necesitan Para ganar Y enviar un mensaje Para detener Este tipo de cosas Ridículas Y tomar medidas Contra estas personas Que están haciendo Cosas negativas Dijo Jordan Mientras tanto En lo que respecta A la carrera Por el puesto de orador Jordan dijo Que se postula Porque cree Que es El único candidato Que puede unir Nuestra conferencia Y luego decirle Al pueblo estadounidense Lo que estamos haciendo Y por qué es tan importante Para su familia Para su comunidad Y a su pequeña empresa El pueblo estadounidense Añadió Tiene hambre de liderazgo Y no lo ve En la Casa Blanca Y el Senado Controlados por los demócratas Los republicanos De la Cámara De representantes Necesitan unirse Y mostrarle al país Que estamos luchando Por ellos Dijo Piensen En lo que ven Todos los días Hechos negativos En las calles 10.000 personas Cruzando las fronteras Cada día El precio De los alimentos Lo que cuesta Poner gasolina En sus automóviles Tenemos que unirnos Y mostrarle Al pueblo estadounidense Que estamos luchando Por las cosas Que les importan Mientras tanto Jordan dijo Que su primera directiva Como presidente Si es elegido Será una resolución En el pleno Para apoyar A este país De Israel Y eso debería Obtener el apoyo Total Y bipartidista Del gobierno De Estados Unidos Después de eso La siguiente orden Del día Será abordar El proyecto De ley De gastos Y la resolución Continua Que finaliza El 17 de noviembre Dijo Jordan Esbozaré Esbozaré un plan Esbozaré un plan Que creo Que debemos tener Cuando salgamos De esa sala La próxima semana Dijo Tenemos que tener 218 votos Para un presidente Republicano Y tenemos que tener 218 votos Para cómo abordaremos El 17 de noviembre Cuando vence El proyecto De ley De financiación Para el gobierno Necesitamos Tener un plan Sobre cómo vamos A lidiar con eso Y lo esbozaré Frente a mis colegas El día martes Cuando nos reunamos Jordan Está compitiendo Con el representante Stips Calice Republicano Por Luciana Por el puesto De orador Y dijo Que se siente bien Con el apoyo Que está recibiendo En la conferencia Mientras tanto Jordan Preside el Comité Judicial De la Cámara De Representantes Y un subcomité Que investiga El uso De herramientas En las agencias Gubernamentales Y dijo Que si es elegido Presidente Su trabajo Continuaría Bajo un nuevo Presidente Incluida Una posible citación A Junter De otro lado El presidente Patriota Lidera A Joe En una serie De encuestas Estatales Y nacionales Recientes Que son campos Lo que indica Su continua Resilencia política A pesar de un verano De acusaciones penales Mientras los votantes Se mantienen tibios Con la administración Actual El patriota Está por delante De Joe En estados Indecisos Clave Entre 1 Y 9 puntos Y el patriota Está a la cabeza Entre 1 Y 10 puntos A nivel nacional Según numerosas Encuestas recientes Los analistas De encuestas Argumentaron A Omedio Que las encuestas Parecen tener Una tendencia A favor del patriota Y algunos Advirtieron Que todavía Es demasiado temprano En la temporada Electoral Para ser predictivos El patriota Absolutamente Puede ganar Una elección general Eso siempre Ha sido cierto Y sus probabilidades Mejoran cada día Que Joe Es presidente Dijo al DCNF Nathan Klein Encuestador De un medio El movimiento Positivo Hacia el patriota Que hemos estado Viendo en la carrera Presidencial Parece real No iría tan lejos Como para decir Que el patriota Tiene una ventaja Absoluta todavía Ya que muchas De las ventajas De las encuestas En los estados Indecisos Están dentro Del margen de error Pero el patriota Ciertamente Está experimentando Un bache Ayudado por algunos Factores de entorno Político Y la percepción Actual de Joe Casi el 70% De los estadounidenses Sienten que nuestro país Va por el camino Equivocado Y el índice De aprobación De Joe Ronda solo El 40% En los estados Con los márgenes De victoria Más estrechos En 2020 Arizona Georgia Michigan Nevada Carolina del Norte Pensilvania Y Wisconsin El patriota Aventaja A Joe Entre un 41 Y un 35% Según una encuesta De un medio El patriota Aventaja A Joe Por dos puntos En Pensilvania Lo que fue crucial Para decidir Las elecciones Del 2022 Según una encuesta De la Universidad De Quinnipiac Publicada El patriota El patriota También venció A Joe Por 48 puntos Frente a un 39% Entre los votantes Independientes En Georgia El patriota Está por delante De Joe Entre un 47 Y un 38% Según una encuesta De Rasbussen Reports Publicada Publicada El 15 De septiembre El patriota También está superando A Joe En Carolina Del Norte Por 4 puntos Una ganancia De casi 3 puntos Respecto A cuando el patriota Ganó el estado En 2020 El patriota Solo perdió En Arizona Georgia Y Wisconsin Por unos 40 mil Votos combinados Por lo tanto La suposición De que Joe Lograría la reelección Si el patriota Se convierte En el candidato Fue errónea Desde el principio Dijo Klein Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias